En el jueves 18 de junio, un gran placer saludarles e informarles. Buenas tardes. Buenas tardes Osvaldo, los amigos televidentes, una hora de completa información iniciando con los titulares. Un tiroteo registrado esta mañana en Apopa dejó un pandillero muerto. La policía lo vincula al asesinato de un agente y otros atentados contra la corporación. Se investigan las causas por las que una patrulla policial se incendió anoche. Según bomberos, pudo ser provocado. El ministro de Hacienda respondió a la demanda que ANEP hizo ante la Fiscalía por dar a conocer la lista de empresas que adeudan al fisco. Le contamos qué dijo al respecto. Ante la posibilidad de no tener los 900 millones de dólares por una medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional, el gobierno analiza la aplicación de un nuevo impuesto. Le tenemos detalles del inicio de la construcción del paso multinivel del redondel Naciones Unidas. En Estados Unidos, capturaron al supuesto responsable de una masacre registrada en una iglesia de Carolina del Sur que dejó nueve muertos. Acá le presentamos el detalle de los hechos. Arrecian los ataques contra la corporación policial. En menos de una semana, dos agentes han sido asesinados en Apopa. El crimen más reciente se registró este miércoles en la colonia Tikal. Se trata de la gente que estaba destacado en el 911 de la delegación policial de Soyapango, identificado como Baltazar Giovanni Escobar, que fue ultimado en la colonia Tikal del municipio de Apopa, cuando se encontraba fuera de servicio. Un compañero policía que venía con su esposa y en esos momentos fue interceptado por miembros de estructura criminal. Y el ataque fue directo, en frente de su esposa y su familia. Fue en su lugar de habitación. Lamentablemente, pues es un compañero más el que ha muerto. Y bueno, el dolor de una familia, de nosotros. Y vamos a hacer nuestro trabajo y a seguir adelante. Tras el atentado, la policía realizó operativos en la zona, apoyados por unidades especializadas de la APNC y de la Fuerza Armada. Decenas de personas fueron retenidas en vías de investigación, aunque según la policía ya hay sospechosos relacionados al homicidio. Pero ya tenemos indicios de quiénes posiblemente fueron. ¿Hay captura ya? Hay algunas retenciones, pero ya más o menos sabemos quiénes fueron. Este caso se convierte en el agente 29 de la Corporación Policial, atacado y asesinado por los grupos delincuenciales. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y tras el asesinato del agente del 911 en Apopa, la PNC montó un operativo en varias colonias del municipio. Hubo intercambio de disparos y un cabecilla de pandillas murió. Aquí el informe. Apopa fue sitiado por elementos policiales en busca de los responsables de los últimos atentados que ha sufrido la corporación en ese municipio. La noche del miércoles, diferentes unidades realizaban registros y allanamientos en las colonias calificadas como peligrosas. El operativo se extendió hasta la madrugada de este jueves. Las autoridades tenían sospechas sobre dónde se ocultaban posibles delincuentes. Tras una minuciosa búsqueda, fue sorprendido uno de los máximos cabecillas de la pandilla 18, quien habría ordenado los homicidios en contra de los agentes de la PNC. Hubo un intercambio de disparos. En este caso, esta persona que está fallecida acá y que fue repelida con la fuerza necesaria, él atacó, él disparó y nuestros elementos policiales lo que han hecho es responder al fuego. Este sujeto tendría ya antecedentes judiciales, como órdenes judiciales. El tiroteo se registró en la colonia San José Vistahermosa. El cabecilla fallecido fue identificado como Gustavo Adolfo Turcios, alias El Player, supuesto actor intelectual de la muerte del agente supernumerario José Mauricio Castillo y del agente del 911 destacado en Sollapango, Giovanni Baltazar Escobar, ambos asesinados en la popa esta semana. Preliminarmente decimos que es una de las personas también de los dirigentes, prácticamente que ha estado detrás de una serie de atentados contra elementos policiales, que este día fue ubicado y repelido. La violencia se ha arreciado en el municipio al norte de San Salvador. El jefe de la región metropolitana de la PNC explica el fenómeno que se ha logrado identificar, por ejemplo, en la colonia El Tical. Una colonia de un lugar que es un límite, es un lugar en el cual ha estado en disputa por dos estructuras criminales, y estamos hablando de Tical. Y sí, en ese lugar, pues los objetivos han sido los miembros de la institución policial que tal vez han sido obstáculos para las pretensiones de algunos líderes de pandillas o de estructuras criminales, y esos son los resultados que hemos tenido. La PNC reforzará la seguridad en la popa. De hecho, solo este jueves se han reportado más de 25 retenciones en vías de investigación. A popa ha sido por años un municipio acechado por las pandillas que se han afincado en colonias habitadas en su mayoría por trabajadores de bajos ingresos económicos. Con imágenes de Alfredo López, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y siempre en A popa, una patrulla policial se incendió en la colonia San José Vista Hermosa. Las versiones de este hecho son contradictorias, pues algunos testigos aseguran que el fuego fue provocado por delincuentes. Está el motor intacto y eso nos da la pausa a nosotros que ha sido provocado por desconocidos. Nosotros no descartamos que pude haber una mano criminal, pero tampoco nos cerramos a que son fallas mecánicas. Y como los patrullas están allí y todos estamos empeñados en otras labores, el vehículo transcurrió su tiempo y se quemó la parte que ustedes ya vieron. Eso es totalmente mentira. El que puede decir que los pandilleros le iban a fuego al patrulla es totalmente mentira. No podía un pandillero a esa hora andar libre acá porque la colonia estaba totalmente cercada. Eso es totalmente falso. Y las autoridades de seguridad han hablado sobre el incremento de ataques contra elementos precisamente de la seguridad nacional. El periodista Raúl Hernández nos amplía la información desde la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, Raúl, te escuchamos. Muy buenas tardes, Osvaldo, y también a las personas que nos sintonizan a esta hora del mediodía. Específicamente, ya como tú le decías, sí, este día las autoridades del Gabinete de Seguridad han hablado sobre esta ola de violencia que está afectando al país. En su gran mayoría, como lo hemos visto en los últimos días, a los elementos de los cuerpos de seguridad como la Fuerza Armada y también a la Policía Nacional Civil son los ataques que se han incrementado nada más durante este año. Las autoridades ya brindaban un balance de cuántos son los elementos que han caído a manos de la delincuencia combatiendo estos grupos. Además, cuántos son de la Policía y cuántos son de la Fuerza Armada. Pero escuchemos parte de este informe que daban las autoridades hace unos minutos. En todo el periodo hemos tenido más de 600 enfrentamientos, pero solo en lo que va de este año hay más de 200 enfrentamientos y periódicamente los estamos teniendo. Antes, para ponerle un ejemplo, en el año 2012, por ejemplo, hubieron aproximadamente 25 enfrentamientos. Ya el año pasado eso se triplicó y ahora estamos teniendo enfrentamientos a diario. ¿Cuántos militares han fallecido? Han fallecido 11 militares, pero de los cuales solo dos han fallecido en combate. Los otros han fallecido en circunstancias ajenas al combate. Miembros de la Policía Nacional Civil fallecidos este año son 29. No todos son policías de carrera. Dentro de ellos hay varios agentes supernumerarios y también personal administrativo, personal no policial. Y también cabe aclarar que no todos los casos corresponden o que sean atribuibles a su condición de miembros de la Policía Nacional Civil. Hay otros que han sido por causas totalmente diferentes. Sin embargo, la mayoría sí corresponde a esta situación. Y por si esto fuera poco, las autoridades también han detallado sobre la existencia de estructuras de grupos armados en varias partes del país. Han hablado, por ejemplo, en qué zonas los han localizado y que se han incrementado en los últimos días. También hablaron de un procedimiento que se realizó este día donde varios bandilleros fueron capturados, quienes son acusados de vender armas de fuego en el centro de San Salvador. Veamos. En algunos lugares, por ejemplo, en las faldas del volcán Chinchotepec, sabemos que andan grupos armados. Andan algunos grupos armados en la parte costera. También habíamos detectado otros grupos armados aquí en las faldas del cerro de Guazapa. Y cuando hablo de grupos armados, hablo de grupos de pandillas que pueden estar entre 5, 25, 30. Algunos de ellos con fusiles, con escopetas y algunos otros con pistolas. Las capturas no se peractivizaron todas la madrugada de ayer. El caso comprende muchas personas que han venido siendo detenidas a lo largo de varios meses. De forma que muchas de ellas, que fueron detenidas en su oportunidad, a quienes se les incautaron armas de fuego, que estaban siendo comercializadas de manera ilegal en el centro de San Salvador, pues ellos ya enfrentan procesos penales desde hace varios meses. Ya para finalizar este informe sobre el caso de la patrulla que ocurrió en Apopa, que se incendió de acuerdo a las autoridades que brindaron este día las declaraciones. Por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil dijo que se debe a desperfectos mecánicos que sufrió la patrulla. De acuerdo a sus valoraciones o de acuerdo a la investigación que ha realizado, no hubo mano criminal en este caso de esta patrulla. Esa es la información que tenemos a esta hora, compañeros. Bien, muchas gracias, Raúl. Más adelante nos enlazamos nuevamente para que nos comentes qué está sucediendo ahí en la Asamblea Legislativa. Así es. Más tarde, entonces. Mientras tanto, continuamos hablando sobre hechos violentos porque no han parado a lo largo de este día. Esta vez, dos pandilleros fallecieron como consecuencia de un enfrentamiento con agentes de la policía en el cantón Changayo de Ilopango. Según datos de la fiscalía, uno de ellos era cabecilla de una de las pandillas que opera en la zona. Iniciamos en Cuba. El gobierno anunció una nueva medida que permitirá expandir el acceso a Internet. La nueva disposición consiste en que más centros de computación del gobierno tendrán Wi-Fi a un costo de 2 dólares por hora, reduciéndolo a más de la mitad ya que el costo actual es de 4.50 de dólar. El acceso a Internet en las casas de los cubanos sigue siendo ilegal y en las oficinas muy limitado y controlado, por lo que el nuevo precio, aunque continúa siendo inaccesible para muchos, representa una mejora significativa para la población. En Chile continúan por tercera semana consecutiva las manifestaciones de maestros para pedir a la presidenta Michelle Bachelet elimine un proyecto de ley de la nueva carrera docente que argumentan no es justo ni equitativo. A la multitudinaria marcha se unieron cientos de estudiantes quienes tiraron piedras y palos a la policía, lo que desencadenó fuertes enfrentamientos. Para disolver la manifestación, las autoridades tuvieron que utilizar gas y agua. Venezuela. Cientos de activistas del partido opositor un nuevo tiempo llegaron hasta la oficina de la Organización de Estados Americanos en Caracas para denunciar que la Contraloría General de la República Venezolana comete un fraude procesal al pretender estar inhabilitando a dirigentes opositores en Venezuela. Esto de cara a las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año. En Argentina, el sobrino del Papa Francisco, José Ignacio Bergoglio, junto a su pareja fueron interceptados por un grupo de delincuentes armados cuando estaban a punto de ingresar a su casa. Ambos fueron apuntados con una pistola frente al temor de la amenaza, corrieron al interior de la vivienda a encerrarse en una habitación donde también se encontraban sus sobrinos. La pareja agradeció la pronta respuesta de la policía que evitó una mayor tragedia. Un nuevo hecho lamentable en Estados Unidos. La policía capturó al autor de una masacre registrada en una iglesia de ciudadanos afroamericanos en Carolina del Sur. En total fueron nueve las víctimas mortales y entre ellas un senador demócrata. El atacante es hombre blanco por lo que las autoridades lo califican como un crimen de odio, un crimen racial. Y para hablar más, para ver qué más detalles arrojan las investigaciones de las autoridades sobre esta masacre, nos enlazamos hasta Washington con Alberto Pimienta de La Voz de América. Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, Osvaldo. Acabamos de escuchar de parte de una organización que sigue a este tipo de grupos supremacistas y ellos aseguran que no tenían en su radar al sospechoso de 21 años Dylan Storm Roof, que ya también fue capturado hace pocas horas en Shelby, Carolina del Sur, a casi cuatro horas de Charleston, Carolina del Norte, donde se dio este tiroteo en esta iglesia afroestadounidense. Debemos aclarar que el sospechoso tuvo que cruzar líneas estatales para poder llegar a Shelby, Carolina del Sur y las autoridades lo arrestaron cuando un ciudadano hizo una llamada a la policía asegurando que el carro se estaba moviendo de manera sospechosa. Cuando las autoridades respondieron a esta llamada, se dieron cuenta que era Dylan Roof, este joven de 21 años que asesinó a nueve personas la noche del miércoles en esta famosa iglesia afroestadounidense en Carolina del Norte. Así es. En Carolina del Sur. Exactamente. Fue capturado en Carolina del Norte, como tú lo mencionabas, Alberto. Y ya se pronunciaron naturalmente las autoridades, la fiscal general de Estados Unidos y también el presidente Barack Obama, que calificó de tragedia y lo atribuye a la facilidad con que se pueden obtener armas ahí en Estados Unidos o al menos en estos estados, Alberto. Así es. Se pronunció como tú. Lo aseguraste la secretaria de Justicia de Estados Unidos. Dijo que se estaba abriendo una investigación, como ustedes también lo mencionaron, sobre crimen de odio. También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló hace pocas horas y él habló de dos puntos. Habló, como tú lo dijiste, de las armas aquí en Estados Unidos y él reconoció de que no tiene ninguna manera de poder atacar este problema por la situación política aquí en Washington. No va a haber manera de atacar ese problema por un control republicano completo en el Congreso. Por otro lado, también habló del hecho de los crímenes raciales aquí en Estados Unidos y también habló de su tristeza, de su rabia, de tener que estar en el podio de la Casa Blanca, una vez más, hablando de un tiroteo. Según fuentes, según medios estadounidenses, esta es la décimo cuarta vez que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sale al podio de la Casa Blanca para tener que hablar sobre un tiroteo de este tipo aquí en Estados Unidos. Lo interesante de este hecho, y fue lo que dijo el presidente Obama, es que esta tragedia fue particularmente dolorosa, ya que normalmente las personas van a una iglesia para básicamente buscar, contemplar, y en este momento pues estuvieron en peligro y bueno, murieron por lo hecho por este joven de 21 años. Y resaltó el presidente la labor espiritual de la iglesia y que lamentable e irónico de que este joven estuvo ahí sentado, según las informaciones, prácticamente compartiendo el culto con los otros feligreses y luego pues se encargó de dispararle. Ya tenía antecedentes, Dilan Roof, Alberto. Osvaldo, los antecedentes de los que sabemos hasta este momento no tienen nada que ver con crímenes raciales. Aparentemente el sospechoso Dilan Roof, en este momento tiene un caso abierto en conexión con drogas, también fue arrestado en una oportunidad por básicamente estar en un lugar donde no debía, por básicamente violar la propiedad privada de un individuo o de una compañía en ese momento, pero no hay ningún tipo de antecedente con respecto a crímenes raciales. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho y lamentamos realmente como personas que también tenemos mucho que ver con Estados Unidos que estén sucediendo estas cosas en la nación americana. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, y con esto vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Si usted circula a diario por el Redondel Naciones Unidas, ponga atención a la siguiente información. Autoridades han dado detalles del plan de circulación vial por inicios de la construcción de un paso multinivel en ese lugar. Para más detalles nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco. Claudia, buenas tardes. Saludos a esta hora del mediodía. Han dado inicio los trabajos de construcción del paso de multinivel en el Redondel de Naciones Unidas. Y esta mañana autoridades del fovial y de tránsito de la policía han dado a conocer el plan de manejo del tráfico en la zona. Han aclarado que se realizarán estas obras por etapas, pero que no habrán cierres, solo restricciones. Hasta hoy el fovial ha ejecutado las actividades preliminares de las obras, pero en los próximos días, y en estos términos hasta este momento no se ha intervenido o obstruido la circulación, pero en los próximos días los trabajos se intensificarán. El tiempo de ejecución de esta primera etapa, según nos informan los titulares de fovial, es de 90 días, que inició el 28 de mayo, con obras que ustedes ya podrán apreciar que son fuera de la vía, pero que ya se están ejecutando, y concluirá el 25 de agosto. Al menos cuatro rutas, tanto de buses como microbuses que circulan por la zona, sufrirán cambios en su circulación. Han dicho que tratarán de no afectar al usuario. También a partir del 29 de este mes, la carga pesada ya no circulará por la avenida Jerusalén. 140 unidades de la ruta 101D, son 50 unidades, de las 152 son 38, de la ruta 42C son 27, y de la ruta 42A son 25. Estas van a mantener su mismo horario. Lo que se va a buscar es que no se acerquen al redondel, debido a que se van a estar regulando, digamos, todas estas modificaciones. En la primera fase, nosotros vamos a estar empleando a 100 agentes policiales de la Subdirección de Tránsito, más 50 que nos vienen de apoyo de lo que es la unidad de gestores del Viceministerio de Transporte. Con eso, pues, hacemos un total de 150 elementos que estarán garantizando la gestión del tráfico en la zona. La construcción del paso multinivel en el redondel de Naciones Unidas será de complicación para el tránsito vehicular. Recomiendan que si no es necesario, no circular por la zona. Las obras se realizarán en cuatro etapas y se extenderá hasta marzo del próximo año. Vamos a llegar hasta acá con este despacho. Más detalles de esta información en nuestra emisión de Hechos de la Noche. Buenas tardes. Gracias por esta información, Claudia. Buenas tardes. Hoy estamos a punto de llegar a la una de la tarde. Es el momento de presentarles nuestro resumen de Hechos. Otro agente policial murió a manos de pandilleros en la colonia El Tical del municipio de Apopa y frente a la mirada de su esposa. Varios sujetos le dispararon a Giovanni Baltazar Escobar, quien estaba destacado en el sistema de emergencia 911 del municipio de Soyapango. Tras el crimen, se montó un operativo y se logró la captura de varias personas en vías de investigación. Una patrulla policial se incendió anoche en la colonia San José Vistabella del municipio de Apopa. Los agentes se habían estacionado para realizar un allanamiento en la vivienda de un presunto sospechoso del homicidio de un policía en la colonia El Tical, por lo que dejaron solo el vehículo. Según fuentes policiales, un cortocircuito pudo ser la causa del incendio. Sin embargo, bomberos y algunos testigos tienen sospechas de que fue provocado. Un pandillero identificado como Gustavo Adolfo Turcios, alias El Player, murió esta mañana tras enfrentarse con policías en la colonia San José Vistabella del municipio de Apopa, zona donde se realizaba un operativo tras el homicidio de un agente policial y el incendio de una patrulla. Según las autoridades, Turcios era el cabecilla de la pandilla 18 en la zona y fue quien ordenó los atentados contra los elementos policiales. Continuamos con más hechos. Con la llegada del invierno aumenta la preocupación entre las familias que habitan zonas vulnerables a inundaciones, pero las autoridades dicen estar preparadas para atender emergencias. Son las inundaciones que afectan a comunidades de San Salvador cada temporada lluviosa, dejan pérdidas económicas y en el peor de los casos arrebatan vidas. Solamente en este departamento se encuentran al menos 90 comunidades en riesgo que en inviernos anteriores han sido afectadas por desbordamiento de ríos y por deslaves. Un ejemplo es la comunidad Minerva, que se encuentra a un costado del río Aselguate. Año con año, sus habitantes deben abandonar sus hogares porque el agua inunda sus casas. Son 30 las familias afectadas. La delegada de protección civil de la comunidad también explicó que se están preparando para hacerle frente a cualquier emergencia que se pueda presentar ahora que la estación lluviosa ya inició, incluyendo a la comunidad Nicaragua que se encuentra al otro lado del río. Solamente un paso peatonal la separa. Ya existe una directiva, albergue y ruta de evacuación, además de recibir capacitaciones de instituciones de gobierno. A corto plazo esperan construir un muro perimetral y disminuir los riesgos. Los habitantes tienen fe que esta temporada los efectos sean mínimos. Todo eso de lo amarillo es lo que quedaba de lodo. Todo eso de aquí, aquí están las señas de las dos veces que se llenó el agua. Aquí vivía la mamá, sí, perdió todo, cocina, refri, televisor, aparatos, todo eso perdió ella aquí. Sí, se evacúa porque el río cuando crece, pues allá la gente es la que sufre más, más que todas las del pasaje y las del lado de abajo. Sobre las inundaciones, las autoridades de Medio Ambiente recordaron que ante una emergencia se debe acatar las recomendaciones a fin de evitar víctimas. Bueno, mantenerse atentos al comportamiento de los ríos y acataron las recomendaciones del sistema de protección civil principalmente en las áreas donde ya se tiene conocimiento de vulnerabilidad. Al igual que la Minerva, las otras comunidades se están preparando ante cualquier eventualidad. Es de recordar que El Salvador está catalogado como uno de los países más vulnerables del mundo por las características del terreno y por la falta de aplicación de la Ley de Reordenamiento y Desarrollo Territorial aprobada en 2011. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Red, moviendo negocios, presenta. Por su parte, la Alcaldía Capitalina presentó su plan invernal 2015. Vía Red nos amplía la información nuestro compañero Ernesto Cordejo. Ernesto, te escuchamos. Buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes. Así es, informarles que este día el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, realizó el lanzamiento oficial del plan invernal 2015. Este está orientado a la prevención de emergencias causadas por las lluvias en la capital. El alcalde en horas de la mañana se trasladó hasta la comunidad Isla 1 para verificar el inicio de este plan. Compañeros, esta es la información que tenemos hasta esta hora del mediodía. Regreso a la señal a los estudios. Pasen buenas tardes. Gracias Ernesto, te agradecemos por tu información. Red, moviendo negocios, presentó. La organización Aliados por la Democracia se volvió a pronunciar ante la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que realiza la Asamblea Legislativa. Esta organización presentó una serie de exigencias para los legisladores que están trabajando en esta elección para el periodo 2015-2024. Básicamente lo que piden es que las deliberaciones sean públicas, que se cumpla con los requisitos constitucionales en cuanto al perfil de los futuros magistrados y sobre todo, que sean independientes de los partidos políticos. Ellos dicen que se mantienen a la expectativa de este proceso de selección. En otras cosas, Banco Agrícola presentó este jueves sus proyectos de apoyo a la educación, comprendidos en su programa Manos Unidas por El Salvador. Esta institución financiera le apuesta a la educación como el principal compromiso en sus proyectos de responsabilidad empresarial social. Hemos invertido más de 208 mil dólares en 16 proyectos. ¿Y qué vamos a hacer este año? Cinco laboratorios de tecnología e inglés, tres laboratorios de ciencia, seis de proyectos de infraestructura, entre ellos cinco aulas y también un techado de un área de usos múltiples. Vamos a, en todas las escuelas donde estamos participando, vamos a dar unas capacitaciones de habilidades para la vida. Hemos pensado que para nuestros alumnos, para nuestros hijos, es importante que aprendan las habilidades para la vida, que sepan convivir en una sociedad tan controvertida, tan complicada, con elecciones tan difíciles, que a veces significan el bien y el mal. Continuamos con más hechos. El ministro de Hacienda arremetió contra la empresa privada luego de la denuncia que interpusieron en su contra en la Fiscalía General de la República y para conocer qué dijo al respecto, nos enlazamos nuevamente hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Raúl Hernández. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Jennifer, y también las personas que nos sintonizan. Ya como tú decías, este día el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sí arremetió en contra de la ANEP que presentó la denuncia en la Fiscalía en contra de él y funcionarios de esa misma institución, el Ministerio de Hacienda, por haber revelado en un listado empresas que se presumen están en mora con el Estado. El ministro de Hacienda dio estas declaraciones durante su intervención acá en la Asamblea Legislativa, donde también al menos 13 funcionarios de gobierno, también el Fiscal General de la República y la Procuraduría General, han brindado su informe de labores. En el caso del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, arremetió en contra de la empresa privada, pero escuchemos qué fue lo que dijo. Un párrafo que a mí me recuerda mucho, don Miguel de Cervantes en el Quijote, hay un paraje en que le pregunta don Sancho Panza y le dice por qué ladran los perros, don Quijote, y don Quijote le contesta porque caminamos, Sancho, porque caminamos. Si no hiciéramos nada, los perros nos ladraran, dice la escena esa de don Quijote. Lo voy a traer ahora aquí. Si nosotros no hiciéramos nada, la ANEP estaría muy contento con nosotros, pero como desafortunadamente nos ha tocado poner impuesto, porque la contribución que encontramos era una contribución del 12.5% del PIB en el año 2009 y ahora estamos a niveles de casi 16. Las declaraciones del ministro de Hacienda, pero estos detalles que brindó también hicieron en diputados de acá de la Asamblea Legislativa, quienes respondieron o cuestionaron que siendo un funcionario público diera ese tipo de declaraciones, por ejemplo, en el caso del partido Arena. Esto fue lo que dijo la diputada Milena Calderón de Escalón. Expresiones tan bajas como la que ha usado el ministro de Hacienda no le beneficia y nada a El Salvador, porque para poder atraer inversión y para poder motivar a los salvadoreños a que se invierta en su país deben de haber funcionarios con la altura que debe de haber de expresarse un funcionario a un sector que es el generador de empleo del país, que es la empresa privada. Así los detalles de esta información que está ocurriendo acá en la Asamblea Legislativa y como ya les decía, son varios los funcionarios de gobierno que han venido acá a rendir su informe de labores acompañados también del Ministerio Público este día jueves, día de sesión plenaria acá en la Asamblea Legislativa. Esto es lo que ha ocurrido durante toda la mañana acá en el primer órgano de Estado, compañeros. Por supuesto, gracias Raúl. Estaremos pendientes del detalle de esta información en Hechos de las 8 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con Osvaldo y más información. Ramón Curi, secretario departamental de San Salvador del Partido de Concertación Nacional nos acompaña en el estudio para conversar sobre esta polémica que ha surgido tras el relanzamiento del Partido Conciliación Nacional al mando de Ciro Cruz Cepeda. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Osvaldo. Gracias a la audiencia por estarnos viendo en el Canal 12. Lo del relanzamiento yo lo pongo un poquito en duda. Yo creo que ellos tienen que iniciar un proceso de nuevo partido político completamente nuevo, o sea, con bandera nueva, con colores nuevos y si fuera posible con líderes nuevos pues para que pudieran hacer algo en la política del país. Precisamente es lo que ellos dicen, ¿no? De que ellos están en la disposición prácticamente de reclamar sus emblemas, ¿verdad? Como usted dice, sus símbolos, porque ellos se consideran que no han desaparecido, no es un partido extinto y que al parecer ya hay una división en las bases de lo que ahora es Concertación Nacional, Conciliación Nacional. En las bases dudo mucho que haya división, ¿verdad? Y en la parte de que ellos pueden optar por los colores y los símbolos del partido, difícilmente porque ellos no existen como partido. Mencionan que fue una situación un tanto confusa que al final no se dio realmente la desaparición porque en el tribunal no votaron cuatro magistrados, solamente tres. Sí, lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional el 29 de abril del 2011 mandó al tribunal la resolución a que le dieran el procedimiento de cancelación al Partido de Conciliación Nacional. En ese momento se puso un amparo ahí en la... No, amparo, una petición a la Sala de los Contestidos Administrativos pidiendo que fuera por cuatro votos y no por tres. Después la conclusión fue que tiene que ser por votos de cuatro y eso es lo que realmente está ahorita detenido ahí en el Tribunal Supremo Electoral para tomar la decisión de cuatro magistrados para definitivamente clausurar con el partido. Entonces, ¿ustedes consideran que esto, y ya lo mencionaban a principios de semana, es una situación más de tipo propagandístico? Sí, y aparte creemos que hay algo atrás de esto. O sea, en esto, no sé si se han dado cuenta, los medios y todos han estado enfocados un poco en la parte de la propaganda, de Ciro, del partido, de la cuestión esta, y nos estamos olvidando de un montón de cosas que están pasando. Por ejemplo, la ola delincuencial del país con relación a un año, de un año que el monseñor hace un año dijo que era un estado fallido el que estaba en el Talbóbal. Con la cosa de la delincuencia, hoy lo vemos que un año después está peor. O sea, que hoy realmente podría estar en un estado fallido con respecto a la seguridad. En cuanto a seguridad y en otros aspectos, ustedes como conciliación, concertación nacional, ¿están viendo también situaciones difíciles en cuestiones económicas, por ejemplo? Sí, claro. Yo creo que la situación del país es bastante grave. Económicamente no hay inversión extranjera. El país está prácticamente detenido. No miramos que haya ninguna salida en este momento porque el gobierno no da esperanza, no da salida, no da propuestas, no hay nada. Acabamos de ver también por ahí una situación que se está dando actualmente entre la empresa privada y precisamente las declaraciones del ministro de Hacienda. ¿Qué opinión le merecen? Mire, yo creo que realmente si no se sienta la empresa privada con el gobierno a dialogar y a poner las cosas y las cartas sobre la mesa para sacar el país adelante, no vamos a lograr nada. O sea, el país va a seguir a la deriva entre pleito de un lado, pleito del otro y al final la población y la gente sin trabajo, sin recursos, sin nada. ¿Ustedes como Partido de Concertación Nacional estarían de acuerdo en que se haga otro impuesto, que se establezca otro impuesto? No, si ya no se puede dar más impuestos. O sea, yo creo que el país ya y la gente que paga impuestos ya topó. Ya no hay de dónde más. No, ya van casi sin los frijoles para pagar los impuestos. ¿Habrían alternativas que ustedes podrían proponer como partido? Pues yo creo que la primera alternativa es ver un diálogo franco con la empresa privada y el gobierno. Creo que eso es lo primero que hay que decir y decir la verdad de lo que está pasando. O sea, no cubrir con otros hechos o con otras acciones lo que realmente está pasando en el país. Bueno, y entonces, tomando ya como o retomando el tema por el cual iniciamos, señor secretario, ¿cuál es la posición que ustedes van a tomar con respecto a esta disputa, que se podría decir así, de emblemas de partido, de bases? Pues nosotros creo que no vamos a tener ninguna disputa. O sea, lo que tenemos lo tenemos y lo tenemos legal. O sea, ellos tendrán que ver qué van a hacer, no nosotros. ¿Ustedes no piensan tomar ningún tipo de acción? Es que no tenemos qué acción tomar con respecto a esto. Y uno aquí está en la libertad de hablar y de decir cualquier cosa. Muy bien, entonces estamos ahí muy pendientes, ¿verdad? Porque como le digo, y usted lo mencionaba, pues en redes sociales, en distintos medios, pues se ha manejado bastante esto y se toma como una polémica en la cual, pues prácticamente, y ya le mencionaba, menciona conciliación de que a petición de las bases, a petición de la población, es que ellos están relanzándose como partido. ¿Cuáles bases? Si vemos las candidaturas de Ciro en Cabañas, que es su lugar de nacimiento y de vida durante él, él participó como diputado y no ganó. Después se fue a La Paz, participó y tampoco ganó. O sea, ¿qué base podrían tener si el secretario general no tiene cuerpo que lo acompañe? Bueno, muchísimas gracias, entonces, señor secretario departamental de San Salvador, por habernos traído, pues, estos conceptos, pues, y la opinión de ustedes en varios temas y en ese en particular, ¿verdad?, que es el que ha llamado la atención durante esta semana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por venir. Gracias, teleudiencia. Bueno, que tenga una feliz tarde. Vamos ahora a otro tema y es que el conductor de este vehículo perdió el control del automotor y terminó estrellándose con una bomba en una gasolinera, creando pánico entre los trabajadores de dicho local. El hecho se registró sobre el bulevar Los Héroes. La policía llegó al lugar para verificar los daños en dicho establecimiento. El conductor del vehículo resultó con varios golpes de consideración porque fue atendido por comandos de salvamento. La policía dice que la causa del accidente fue la distracción, precisamente, del motorista del vehículo. El procedimiento es que él tiene que conciliar ahí con los entregados. ¿Y que no te sigan las causas que ustedes manejan? Distracción del conductor. ¿En qué se basa usted, digamos, el exceso de velocidad? No, la distracción del conductor puede ser que puede haber venido hablando por teléfono por ahorita, pero si la prueba da como positivo la alcortez, entonces se va a manejar con el conductor en estado de abrida. ¿También venía el exceso de velocidad? Ahí sí desconocemos que por el impacto pudo haber sido o se puede presumir. ¿Pero eso es perfecto mecánico? Eso lo vamos a descartar. ¿El nombre del conductor? Jorge Abel Rosa. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Vamos a iniciar con información nacional. El técnico Ramón Sánchez tendrá su primer examen cuando junto a sus muchachos de la Sub-23 enfrenten hoy a su similar de Honduras en partido amistoso. Los seleccionados juveniles viajaron el martes hacia suelo catracho para este duelo que es parte de la preparación previo al eliminatorio de un CAF que se disputará del 11 al 15 de agosto en Panamá ante Costa Rica y Nicaragua. Para este encuentro amistoso el técnico Sánchez convocó una nómina de 22 jugadores de donde Edson Cardona es el único legionario en el listado. En el ámbito internacional tras el accidente en Chile por estado de ebriedad la prensa española asegura que la dirigencia del Real Madrid estuvo muy cerca de fichar a Arturo Vidal pero decidió no hacerlo debido a su conducta fuera de la cancha. Arturo Vidal lleva tiempo en la agenda de un Real Madrid un jugador que la pasada temporada estuvo más cerca que nunca de ser jugador blanco. A nivel deportivo nunca ha habido dudas en la casa blanca de su valor. Es un jugador que encajaba perfectamente en el perfil de centrocampista con jerarquía que se ubicaba sin embargo el chileno nunca consiguió superar la barrera del otro informe. Su vida fuera del terreno de juego es lo que dice la prensa española. Todo esto a pesar de que pidió disculpas ayer veíamos un video donde salía llorando y que también el director técnico de la selección lo mantiene por la Copa América pero otros equipos como el Real Madrid que querían el fichaje del jugador al final se han decidido por no contar con él por esta clase de conductas. Y los empresarios argentinos Hugo y Mariano Hinkins se entregaron a la justicia hoy esto tras permanecer prófugos casi tres semanas en el marco de la causa de corrupción en la FIFA a fines de mayo la justicia de Estados Unidos había reclamado el arresto con fines de extradición de Hugo y Mariano Hinkins padre e hijo respectivamente y dueños de la empresa de marketing deportivo Full Play por supuesto esto por supuesto haber aceptado pagar junto con otro empresario 110 millones de dólares en sobornos esto al cambio de los derechos de cuatro ediciones de la copa así que siguen saliendo casos de corrupción recordemos que ayer se investigaban 53 transacciones sospechosas de la FIFA por lo que podría ser 53 casos de corrupción más los que se podrían investigar y Bélgica podría pedir una compensación escuche bien de 5,13 millones de dólares por el gasto en su candidatura para organizar el mundial de fútbol del 2018 claro esto si se demuestra que la decisión de concederle la cita a Rusia fue fraudulenta si se prueba que hubo fraude es obvio para mí que pediremos una compensación esto fue lo que dijo el presidente de la federación belga de fútbol Francois en declaraciones recogidas el jueves pasado por el periódico el novel el país presentó una candidatura conjunta con Holanda que costó esta cantidad de dinero así que imagínense ustedes cuánto dinero podría perder incluso la FIFA y no solo el dinero sino la credibilidad que ya se está perdiendo y esta cantidad de dinero millonaria que muchos países como Bélgica ya veíamos invirtieron para ser candidatos y que se sienten ofendidos si es que hubo fraude me parece que se sienten ofendidos porque imagínense si ellos todo lo que hicieron para poder ser sedes tienen que poner una buena infraestructura tienen que tener una buena organización y al final solamente por fraude que se la quiten como que no vean muchas gracias muchas gracias más inversión más inversión las escuelas han analizado cuáles son aquellas condiciones que excluyen a esta población una puede ser el horario otra puede ser la carga de tareas que se deja y la forma como se dejan las tareas por eso es que los maestros han tenido un diplomado en metodologías alternas que les permitan lograr las competencias en los niños ya no con en aquel modelo rígido las políticas de gobierno están encauzadas en el contenido que tienen probablemente les haga falta una mayor inversión para poder abarcar a un mayor número de niños y niñas no lo tendría que establecer nosotros no hemos hecho el ejercicio para establecerlo en el último bienio el estado salvadoreño ha invertido en torno a unos 10 millones de dólares en programas que tienen incidencia en materia de trabajo infantil pensamos que esa cifra se tendría que aumentar pero eso es todo en el jueves gracias por su sintonía gracias por habernos acompañado buenas tardes cuídense bendiciones gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina